Para el Mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México, para el Mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Aleteia Programa del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Conducido por Abrilus Cangabarradas y Alberto J. Montero. Comenzamos. Muy buena tarde a todas y a todos. Es un gran gusto saludarles y estar en una nueva temporada. En esta temporada que iniciamos de verdad de manteles largos. Sí, de manteles largos porque hoy tenemos a dos excelentísimos invitados para este primer programa de esta temporada. Tendemos el honor y gusto que nos acompañen el doctor Javier Saldaña Serrano, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sea bienvenido a este programa Aleteia. Muchísimas gracias por la invitación. Y tenemos todavía aquí en sala de espera, querido Eduardo, a nuestro otro invitado, sí también. Me dicen que sí está en la sala de espera, don Carlos. Bueno, ahorita vamos a ver para corregir. Es el doctor Carlos Massini Correas, ¿no? Quien tenemos justamente como invitado. Ahorita veremos algún pequeño problemilla por ahí técnico que tengamos que resolver para que podamos tenerlo con nosotros aquí acompañándonos a este programa, ¿no? Bueno, pues a ver, en lo que comenzamos, Zahid, si te parece bien poder hacer una lectura muy breve de una semblanza biográfica curricular de cada uno de nuestros invitados, por favor. El día de hoy estamos en Manteles Largos y con esta calidad de invitados. El doctor Javier Saldaña Ferrano es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica. Es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Ha realizado diversas instancias de investigación en varias universidades extranjeras. Es profesor investigador visitante, invitado en la Universidad de los Andes, Santiago de Chile, entre otras. Así como conferencista en universidades de Argentina, Chile, Italia. Vaya. Coordinador de libros como Problemas Actuales sobre Derechos Humanos, Una Propuesta Filosófica, Diseños de la Vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas, entre otras. Actualmente es investigador de tiempo completo, titular B, definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y nuestro otro invitado, el doctor Carlos Massine Correas, es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y doctor en Filosofía. Ha sido investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina. A su vez, también ha sido catedrático de Filosofía Jurídica, Ética y Geoética en la Universidad de Mendoza. Ha publicado más de 30 libros y más de 200 artículos científicos en América y en Europa. Ha sido investigador principal del CONICET y en las universidades de Muster, Notre Dame, Navarra, entre otras más. Fue por varios años secretario de la Universidad de Mendoza y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. Es autor de, entre tantos libros, Las Voces de Realismo Ético, Constructivismo Ético, Consecuencialismo Ético y Autonomía Ética. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias, Zahid, muy amable. Y también nos acompaña nuestro querido Walter, Walter Arellano, el doctor Walter Arellano. Querido amigo, un abrazo muy fuerte. Ya sabes que estamos contigo siempre y deseando que te recuperes lo más pronto posible. Ya te vimos hoy en la facultad. Me dio muchísimo gusto saludarte y hacer votos, por supuesto, para que ya estés absolutamente bien. Bienvenido, querido Walter. Muchísimas gracias. Pues creo que ya está aquí con nosotros uno de nuestros invitados, que es el doctor Carlos Massini. Enhorabuena, que tenemos un gran, gran invitado. Por supuesto, también a nuestro querido amigo, aunque ya de casa, el doctor Saldaña, porque nos acompaña también en diferentes foros. Yo creo que este semestre no será la excepción. Por supuesto que no será la excepción, que estará coordinando con nosotros el taller de textos jurídicos clásicos, que sí tienen a bien nuestras autoridades de permitirlo, ¿verdad? Entonces, pues querido maestro, pues qué gusto, ¿no? Y bueno, pues estoy seguro que será un gran programa. Muchísimas gracias. Y bueno, demos la bienvenida, por supuesto, al doctor Carlos Massini. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, noche para allá, para Buenos Aires. De verdad, se lo agradecemos muchísimo y particularmente porque este semestre no solo estamos de panteles largos en este primer programa de radio, sino que también tenemos el gusto y el honor, el privilegio de leer la obra del doctor Massini, ¿no? Que mediación del doctor Javier Saldaña, que me agradezco muchísimo, ha sido posible este encuentro, este verdadero banquete intelectual que todas y todos disfrutaremos. Bienvenido, doctor Massini, bienvenido, doctor Javier Saldaña. ¿Qué les parece si comenzamos a platicar algo que en ocasiones hemos tenido oportunidad del doctor Javier Saldaña y su servidor de venir comentando, ¿no? Y que es muy importante a mi juicio, por supuesto, parece que el doctor Saldaña y el doctor Massini estarán de acuerdo, un tanto esclarecer de qué hablamos respecto del yusnaturalismo, particularmente de cara a los múltiples prejuicios, a las múltiples ideas, en ocasiones erradas, distorsionadas, que se tienen respecto de lo que es la doctrina, el derecho natural, el yusnaturalismo, en fin, ¿no? Y quién mejor que dos, en verdad, muy destacados yusnaturalistas, que son el doctor Javier Saldaña y el doctor Carlos Massini, que tienen una obra espléndida sobre muy diversos tópicos que abarca esta doctrina o estas doctrinas del yusnaturalismo. Entonces, ¿qué les parece si comentamos por allí, doctores? Un poco platicando con nuestro público e indicándoles de qué hablamos cuando nos referimos al yusnaturalismo. ¿Comenzamos con quién, le parece? Con el doctor Massini, por favor, doctor. Creo que apenas está conectando su audio. Todavía no está ahorita. Vale, ya está. Yo estoy acá, pero los veo, los veo, pero me parece que no me escuchan. Ya lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias. Sí escuchó usted, doctor, este, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un poquito comenzar. Por lo del yusnaturalismo. Perfecto. Usted pregunte, no más que yo estoy para eso. Muchísimas gracias, doctor. Justo aplaudicábamos que invitar a nuestro público a conocer sobre el yusnaturalismo en razón de los múltiples prejuicios, distorsiones que existen en torno a las doctrinas del derecho natural, al yusnaturalismo, y un poco poner orden. Y ustedes que son muy destacados investigadores y que han escrito una obra prolífica sobre diversos temas, pues, ¿quién mejor que llevarnos de la mano? Y ese es un tanto el primer tema, doctor Massini, por favor. Miren, me parece que todo eso se basa en un gran malentendido. Inclusive había autores que hablaban del yusnaturalismo católico y en realidad el yusnaturalismo no es ni católico ni protestante ni budista ni nada. Es un conocimiento racional de la razón natural. Y hay un libro de Ratzinger-Rundel que dice que esta la aparición del yusnaturalismo en la edad moderna se da por dos fenómenos. Uno de ellos es el descubrimiento de América en la cual los españoles llegan a un país que no tenía derecho, o sea, prácticamente no tenía o tenía una cosa muy elemental. Y por otra parte que en Europa aparece lo que se llama el derecho natural laico, es decir, el derecho natural que es producto de la razón, de la creación de la razón. Y Ratzinger dice que las dos cosas están mal porque ni es producto de la mera creación de la razón ni es un producto tampoco de una religión, no proviene de una religión. El yusnaturalismo, la prueba está que Aristóteles, el primer yusnaturalista importante de la historia de la humanidad, no sabía que existía el cristianismo, no sabía ni que existía el judaísmo, nada, ni idea tenía. Es más, decía que había que sacar el mitrio y ir al logos. Y el derecho natural es un derecho del logos, de la razón humana, pero de una razón cognoscente, una razón realista que conoce la realidad del hombre, de la sociedad, de las relaciones sociales que favorecen la realización humana y de las que la frustran. Y entonces el derecho natural lo que hace es decirnos cuáles son aquellas relaciones sociales, acciones, instituciones que favorecen el florecimiento humano, como dice Finnis, y otras que son para la frustración, la desilusión o a veces el desastre de la humanidad. Es eso, nada más, pero no, es rarísimo que haya gente que crea eso, ¿no? Que proviene del catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica acepta eso porque cree que es verdadero, pero no porque lo haya revelado Jesucristo. Muchísimas gracias doctor Massini, creo que esto aclara en gran parte algunos de los múltiples requisitos que existen. Doctor Javier Saldaña, por favor. Desgraciadamente, siguiendo lo que ha señalado el profesor Massini, hay muchos prejuicios contra el derecho natural, contra el yunnaturalismo, y en gran medida estos, digamos, estas maneras erróneas de pensar el yunnaturalismo se basan precisamente en identificarlo con una iglesia determinada. Yo creo realmente que esto es un grave error y uno de los más importantes teóricos del derecho y de la filosofía del derecho como fue Hans Kelsen, incurre una y otra y otra vez en imprecisiones, en reduccionismos, en descalificaciones al derecho natural, incluso llega a llamarles anarquía al derecho natural y esto refleja a todas luces que desgraciadamente este gran teórico del derecho fue un teórico que ejerció muchísima influencia en todo el resto de los filósofos del derecho e igual que los que vinieron después pues no se han tomado la molestia de leer con profundidad lo que realmente es el derecho natural porque han creído que con lo que dijo su maestro es suficiente y ese me parece uno de los grandes errores que cometería cualquier académico cualquier teórico o filósofo del derecho que se precie de hacerlo muchísimas gracias doctores bueno creo que esto pone un poco el dedo en la llaga en muchas ocasiones quizá por una incorrecta lectura o en ocasiones simplemente por oídas nos dejamos llevar y no son sino prejuicios y creo que esto invita precisamente a nuestro público a quienes tengan el interés como un servidor lo tiene de hacer una lectura rigurosa una lectura seria un estudio digamos adecuado de lo que el yus naturalismo implica que además hablamos sin duda de la tradición yus filosófica más más longeva la primera que aparece es la más rica en cuanto a no solamente el número de filósofos que se han ocupado de ella sino en cuanto a los temas en cuanto a las aportaciones que ha realizado y tristemente muy probablemente quizá la más desconocida y un poco para ir allanando el camino doctor Carlos Massini ¿cómo nos invitaría usted a aproximarnos al estudio serio del yus naturalismo? yo diría de inmediato las obras del doctor Massini ya son una gran invitación al estudio serio y riguroso pero bueno escuchar lo de usted doctor Massini por favor mire hay un libro que acaba de salir hace poco que se llama Natural Lawyers Prudence donde se juntan los trabajos de casi todos los yus naturalistas mejores contemporáneos que tiene 500 páginas y está en inglés eso es un problema pero quiero decir que es una muestra y editado por Cambridge University Press es decir es una muestra de que el yus naturalismo está vivito y coleando y acaban de aparecer una serie de libros uno de ellos por ejemplo que ha traducido del inglés una discípula mía que se llama a Starland Law el derecho en Aristóteles que es un libro también gordo que inclusive le he pedido al doctor Saldaña que haga la gestión que parece que va a andar bien con la UNAM para que lo publiquen porque es un libro magnífico y yo que es un naturalista me parece que lo que pasa es que es más cómodo seguir a Kelsen como dice Saldaña había un profesor que se llamaba Werner Goldschmidt que era alemán por supuesto si bien tenía la nacionalidad española así que cuando iba al hotel y le preguntaban nacionalidad y él decía española la gente le parecía que estaba que estaba loco pero era alemán y él decía que Kelsen se parece o la doctrina de Kelsen se parece a la valija de los tres chiflados han visto que hay una escena de los tres chiflados donde tratan de meter en una valija un montón de ropa que no cabe entonces la valija no cierra entonces uno de los tres chiflados dice un minuto y viene con una tijerota grande y corta toda la ropa que sobra y la valija cierra claro eso es la doctrina de Kelsen la doctrina de Kelsen cierra el problema es que la mitad del derecho queda afuera ese es el único detalle que la mitad de la vida jurídica la taxis jurídica las instituciones jurídicas los juicios jurídicos los valores jurídicos todo eso queda afuera quedan las normas positivas punto y todo lo demás no es derecho por eso es teoría pura es pura claro pero es pura esa razón mental de la valija de los tres chiflados muchísimas gracias doctor muy amable doctor saldaña bueno su obra sin duda es una referencia para el incursionar en un estudio serio riguroso muy bien explicado sobre las diversas aristas o ramas que el derecho natural se ha abocado pero bueno escucharlo de usted que es un especialista doctor que nos recomendaría que recomendaría nuestro auditorio yo gracias profesor montero por esta pregunta porque me da pauta para decir un comentario antes de la respuesta el comentario es el siguiente como se escuchó en la presentación de mi persona yo estudié en la UNAM y si bien es verdad nuestra facultad de derecho fue una facultad con una rica tradición y un naturalista aquí nos podríamos pasar toda la tarde señalando los nombres más importantes el último y un naturalista importante me parece que fue don Antonio Gómez Robledo también lo ha dicho don Carlos en eso coincidimos él y yo pues no no ha tenido el derecho natural un eco profundo en el estudio de nuestros de nuestros estudiantes es un derecho que más bien ha estado un poco olvidado yo a mi regreso de Europa después de mi doctorado me di a la tarea de tratar de mostrar lo que el derecho natural es y lo he tratado de hacer en términos lo más claros y lo más simples y por tanto quizá lo más atrayente posible para nuestros alumnos temas difíciles de entender como el tema de la falacia naturalista y otros más he tratado de mostrarlos con la mayor sencillez posible ¿por qué? porque yo creo que lo que hace falta en nuestra facultad es precisamente que se conozca con detalle que se pueda estudiar con un poco de detenimiento con calma la tradición del derecho natural y en ese sentido paso a la a la pregunta que me hace profesor Montero yo creo que la invitación a estudiar el derecho natural tiene que ser desde la tradición eso también lo ha señalado don Carlos un teórico del derecho cualquiera que este sea tiene necesariamente que estar digamos formado defender explicarse en un en una tradición en este caso filosófica y particularmente en la tradición naturalista yo creo que es importante que la gente que se que quiera estudiar derecho natural con rigurosidad se tome en serio la historia la historia de la filosofía del derecho y que después ya vaya poniendo atención en algunos íconos más particulares por ejemplo como lo decía don Carlos en Aristóteles antes en Platón y después echar una un estudio por toda la tradición digamos romana fundamentalmente clásica y evidentemente el más importante naturalista que vendrá después será Tomás de Aquino con lo cual la invitación comenzaría con proponerles el estudio de la historia de la filosofía del derecho para entender cuál es la tradición del derecho natural contemporáneo muchísimas gracias doctor Saldaña mucha muy amable muchas gracias no bueno sugerencias espléndidas sobre cómo iniciar este esta aproximación no querido Walter por favor el estudio ha sido muy interesante tanto el interés con el doctor Saldaña como la intervención del doctor Massini pero bueno yo creo que tendríamos que tener en cuenta un punto fundamental que cuando estamos frente a un problema epistemológico y frente a las posturas epistemológicas pues ahora sí que como dijeron popularmente pues hasta los perros hay razas entonces no podríamos meter todo en un mismo cajón podríamos diferenciar pues diferentes tipos de naturalismo esas clasificaciones pues hacen en función en que no todas las posturas no todas las teorías son iguales si bien es cierto comparten ciertos puntos ciertas premisas que las hacen estar dentro de un mismo este género por así decirlo género epistémico vamos a poner llamarle así pues hay diferencias sustanciales es decir no es la misma perspectiva no pues por ejemplo las posiciones tomistas tal vez las posiciones pues de de una persona que se asume como yus naturalista en el mundo contemporáneo para pronto el término yus naturalismo pues es una creación o es una es una palabra no una idea pues que de alguna manera como la entendemos pues surge a partir de una clasificación epistemológica que estamos haciendo pues de manera relativamente reciente entonces yo me preguntaría bueno entonces si vamos a negar la posibilidad de hablar de un yus naturalismo teológico pues entonces como vamos a clasificar o como vamos a distinguir de las ideas de un yus naturalista de otro es decir no podemos o yo no pondría no me arriesgaría a poner a todos en la misma canasta yo les preguntaría como hacemos para salir de eso si asumimos esa tesis quiere que le conteste yo le contesto rápido por favor doctor el materialismo teológico es una es un oxímoron porque si es natural de conocido por la razón natural no es teológico porque la teología es una ciencia que tiene como objeto el estudio de la revelación en sus dos fuentes principales la escritura y la tradición de la iglesia y se acabó y eso por supuesto que hay una ética teológica una teología moral que va a hablar de muchas cosas pero con fuente teológica y eso sirve para los católicos que yo lo soy no tengo problema en decirlo desde 1579 que llegó mi primer antepasado a Mendoza hemos sido siempre católicos pero la ley natural no se estudia en la biblia ni se estudia en la tradición de la iglesia se estudia en la experiencia jurídica la experiencia jurídica primero el punto de partida de la experiencia jurídica y con el uso de la razón práctica práctica valorativa que no sé si saca las conclusiones de la experiencia que no social jurídica de las comunidades políticas ahora bien dicen que cómo se pueden clasificar es bastante fácil generalmente se clasifican por la los autores que tienen como supuesto es decir hay un yosnaturalismo kantiano y hay un yosnaturalismo tomista y hay un yosnaturalismo aristotélico que no es tomista y hay un yosnaturalismo platónico platónico agustiniano inclusive es decir hay y hay un yosnaturalismo analítico hasta marxista ¿verdad? hasta marxista lo que pasa es que claro ellos ellos los marxistas se ofenderían se sentirían ofendidos claro bueno eso eso es exclusivo yo nunca lo había escuchado eso pero también hay un yosnaturalismo porque ellos proponen unos principios de organización social que están por encima de todas las leyes lo que dice Marx en la crítica al programa de Gota dice cuando fluyan con todo su caudal los manantiales de la riqueza colectiva entonces la sociedad podrá escribir en su bandera a cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus capacidades ese principio de organización social no está en ninguna ley positiva es decir es suprapositor por lo tanto forma parte de un cierto derecho hay muchas formas de yosnaturalismo formas de clasificarlo y lo más yo creo que la corriente más importante actualmente es el yosnaturalismo analítico anglosajón que la universidad la UNAM ha publicado este libro de John Finnis que se llama Estudios de Teoría del Derecho Natural y yo tengo otro libro que me ha publicado Marcial Pons que se llama Jurisprudencia Analítica y Derecho Natural Estudios sobre la filosofía jurídica de John Finnis la teoría del derecho de John Finnis John Finnis es el principal gestor pero en Estados Unidos está Robert P. George hay varios otros en Estados Unidos hay en Inglaterra y hay una serie de autores que es donde estudió el príncipe de Gales ingleso y hay una serie de autores más hace unos años estaba Peter Gitch y Elizabeth Tansman que era María y mujer y es decir hay toda una corriente de autores que aceptan la doctrina del derecho natural y de la ley natural en general y que se pueden clasificar en Australia está lleno Jonathan Crowe este otro George Duke Gustav Tollefsen que debe tener un antepasado sueco una cosa así es decir está lleno en Australia no sé por qué está lleno dicho en otras palabras hay muchas clasificaciones yo es una cosa que lo podía haber hecho pero nunca nunca lo he escrito inclusive lo he expuesto alguna vez en una conferencia pero nunca lo he escrito sabe que he escrito como un bloco un maniato pero pero bueno qué sé yo ya algún día he pensé he dicho cuando cumplo 80 paro no manejo más y no escribo más quiero decir que hay manera de clasificar pero el teológico no es es teología moral que otra cosa es teología no es filosofía pues doctor nos tiene que escribir algo de eso de la clasificación del naturalismo antes de que llegue a los 80 así que o si no voy a poner algún discípulo algún discípulo lo voy a poner ahí le voy a decir lo que tengo que escribir y que se ponga a estudiar muchas gracias doctor doctor efectivamente como el profesor Massini ha señalado pues hay distintos yus naturalismos hay un punto que suelo siempre decirles a mis alumnos que me parece que es un punto inicial que deberíamos tener muy claro una cosa es el derecho natural y otra cosa es el yus naturalismo en términos muy esquemáticos si se nos dijera que es el derecho natural pues son los principios básicos de la razón práctica que hacen digamos mejor a un ser humano que perfecciona al hombre y que cuando se actualizan nos permiten saber que ese razonamiento práctico es correcto cuando se violan esos principios de la razón práctica entonces nos muestran que tal razonamiento es incorrecto ahora el yus naturalismo son todas aquellas corrientes teóricas que hacen suyo la existencia de un derecho natural entonces así como lo ha señalado muchas veces don Carlos tenemos un yus naturalismo contractualista Hobbes ¿no? es curioso ¿no? a mí me ha llamado siempre la atención como Hobbes después de haber estudiado tanto y amar tanto a Aristóteles después lo terminó odiando bueno pero he traído a colación a Hobbes porque también habla de un derecho natural pero no se parece nada al derecho natural del propio Aristóteles o el derecho natural de Tomás de Aquino es decir que si es importante distinguir entre derecho natural como principios de la razón práctica estoy repitiendo a Finis y teorías del derecho natural a esas teorías le llamamos yus naturalismos y hay tantos como los ha señalado don Carlos ahora don Carlos ha puesto atención ha puesto la atención en los autores ajones pero si nosotros volteamos la mirada a la Europa continental y a la propia América Latina nos damos cuenta también que esta es una tradición filosófica pues que que tiene importantísimos representantes no muy 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 trascendentales en Italia recientemente falleció un profesor que trabajó mucho en el ámbito de la bioética que fue Francesco de Agostino que hizo la traducción si no mal recuerdo de ley natural y derechos naturales al italiano que salió antes que la que la castellana pero también tenemos autores vivos en Italia como el profesor Francesco Viola Salvatore Amato en fin hay una ahora también está Isabel Trujillo allá en Palermo es decir Italia en Francia quizá ha venido un poco a menos pero después de la enorme aportación que habría hecho Michelle Ville Jean-Marc Trujillo o George Kalinowski pues las bases del naturalismo están ahí en España también podemos mencionar a una gran cantidad de autores de muchas universidades el profesor Pedro Cerno el profesor Andrés Ollero Belver Caridad y en América Latina bueno aquí tenemos a uno de los más importantes representantes sino el que más importante representante del naturalismo en Sudamérica pero también hay otros autores muy importantes en Chile Joaquín García Huidobro que sacó un libro por cierto fenomenal en la en la UNAM y en Porrúa ¿no? a propósito de lo justo natural el profesor Cristóbal Orrego en fin y podría ir mencionando más autores ¿no? entonces quiero decir con esto que habiendo hecho la distinción entre derecho natural y desnaturalismo el yunnaturalismo de carácter aristotélico otomista es un naturalismo que hoy tiene a muchos muy importantes teóricos representantes de esta corriente y que me parece que que valdría la pena quitarse esos esas telarañas o esas arañas ¿no? de descalificación del derecho natural y verlo como eso como una teoría al menos el aristotélico otomista una teoría que puede abonar muchísimo a los problemas actuales del derecho y si quieres sobre esto podemos conversarlo después muchísimas gracias bueno espléndidas las intervenciones de parte del doctor Massini y del doctor Javier Saldaña ¿no? y creo que nos ayudan también a entender y a precisar tanto conceptualmente como bien lo hace el doctor Javier Saldaña ¿no? evitar estas confusiones que causan estragos en nuestra forma de comprender correctamente al yusnaturalismo y esta distinción con el derecho natural pero también lo que nos ha compartido el doctor Massini ¿no? decir esto de yusnaturalismo teológico no existe como tal esa precisión me ha encantado doctor Massini de verdad porque es uno de los prejuicios quizá más extendidos y que ahora muy rápidamente nos ayuda a comprender y yo creo que a quienes nos escuchan también a comprender correctamente qué y qué implicaciones traería consigo ello y por qué no se sostiene ¿no? algo en lo que apuntaba ya al final el doctor Javier Saldaña el doctor Massini ha sido alguien que ha escrito de manera prolífica impresionante la obra doctor Massini que usted tiene sobre muy diversos tópicos del yusnaturalismo y me gustaría particularmente centrarme en un par de ellos ¿no? por cuestiones de tiempo yo creo que no nos va a dar oportunidad de tratarlos todos pero al menos en un par ya se anunciaba en estas últimas intervenciones de su parte este yusnaturalismo contemporáneo ¿no? el yusnaturalismo actual con toda la playa de grandes autores que han ustedes referido de diversas latitudes sin duda que el yusnaturalismo es algo que está no solamente vivo sino que está en plena discusión en plena efervescencia digámoslo ¿no? y también hay un tema doctor que usted le ha dedicado mucha atención doctor Massini que es sobre la postmodernidad ¿no? yusnaturalismo y postmodernidad ¿nos pudiera hablar un poco al respecto doctor sobre ello? sí yo hablo de lo que me pidan pero me parece muy importante lo que dijo Javier porque eso lo hizo Finis hizo la distinción entre derecho natural principios de carácter ético jurídico que dirigen y critican la construcción la buena construcción del derecho positivo y segundo yusnaturalismo que son un montón de libros gordos teorías de un montón de señores que hablan de ese derecho natural de los principios hace años publicé un libro recolectando las obras de muchos autores que se llama el yusnaturalismo actual que es un mamotreto así gordo y que hay como 25 yusnaturalistas que piensan cosas parcialmente distintas por supuesto aceptando que existen principios suprapositivos que es lo que lo que une a todo y el naturalismo ahora bien el tema de la de la posmodernidad yo diría lo siguiente el derecho natural clásico aristotélico fue recogido por Alberto Magno Alberto de la Wim me decían Alberto Magno por Tomás de Quino y esa esa escuela formada por grandes juristas medievales Juan Garzón y tantos otros que fueron llenaron libros inmensos sobre derecho natural esa fue digamos así discutida en la edad moderna entonces la edad moderna fue simplificando mucho si no simplificamos no terminamos más simplificando mucho para los pensadores modernos Grocio y compañía Lagnis Wolf Burlamakí todos esos para estos autores el derecho natural eran principios sí efectivamente pero eran principios que no se descubrían en la naturaleza humana en los bienes humanos básicos en las inclinaciones naturales del hombre sino que se inventaban con la razón por eso eran autores yunaturalistas racionales estos autores pues así construyeron un yunaturalismo digamos así al moderno de acuerdo a la filosofía moderna que culmina con Kant después del yunaturalismo después del pensamiento moderno aparece el siglo XIX que es un siglo complicado pero que fundamentalmente la filosofía predominante fue el positivismo no solo de Kant sino de Benz y no solo jurídico sino de todo y esta concepción positivista utilitarista duró yo diría hasta la primera guerra después de la segunda guerra de la primera guerra mundial y sobre todo la segunda porque ahí se dieron cuenta de que el derecho podía llevar al desastre y a las masacres más inhumanas que ha conocido la historia de la humanidad el derecho positivo si no tenía si no tiene el baremo crítico que dice esto no se puede ni aunque lo diga la constitución bueno esa ese límite volvió a resurgir con Radbrus que se convirtió de positivista y un naturalista con Romen con un montón de autores después de la segunda guerra mundial pero el problema fue cuando en los años 80 70 por cierto 80 aparece lo que se llama la posmodernidad es decir un rechazo de la filosofía moderna inclusiva del positivismo y una orientación hacia el nihilismo filosófico ha habido otros autores que también se los ha llamado posmodernos como Paul Ricoeur que no pensaba en eso que eran personas bastante sensatas cómo sería de sensato Paul Ricoeur que una vez le preguntaron profesor cómo hace usted para escribir tantos libros y él dijo muy fácil doy la menor cantidad de horas de clase que puedo y duermo la siesta todos los días yo he seguido siempre eso siempre maestro de maestro bueno la cuestión es que en el pensamiento clásico en el pensamiento posmoderno se basa en un escepticismo pero no en un escepticismo parcial porque el positivismo es un escepticismo parcial cree que los resultados de las ciencias positivas son conocibles son conocibles con certeza se puede pensar a partir de ellos pero que no se puede pensar a partir de los principios metafísicos antropológicos como dicen que esos son mitos y eso bueno es decir hay un escepticismo parcial el escepticismo de los posmodernos es total en realidad no se puede conocer por lo menos bien nada nada y que es lo que queda quedan las relaciones de poder entonces el derecho se reduce a relaciones de poder y por lo tanto no hay ni yo naturalismo ni yo positivismo nada todo es criticar las estructuras jurídicas porque son estructuras de poder y hay que rechazar ahora bien digo yo si no se puede conocer nada si en el orden práctico no se puede conocer nada ¿cómo sabe que la dominación es mala y que la libertad es buena no sabe si es coherente no se sabe no se puede saber y eso se lo dije a un posmoderno conocido acá y se quedó callado porque efectivamente es así si no se puede conocer nada no se puede conocer nada ni la teoría crítica tampoco menos que menos es decir me parece que la cuestión del derecho ahora las que están con eso del derecho posmoderno son algunas feministas como Judith Butler que dice que el derecho penal no tiene que existir que hay que eliminar el derecho claro yo la quiero ver cuando se le meta un ladrón en la casa con pinche y una escopeta bajo el brazo vamos a ver que le parece el derecho penal pero bueno esa es la pero claro pero es la muerte del derecho y la muerte por supuesto de la sociedad política como decía el jurisconsultor homogeniano por causa del hombre existe el derecho el derecho existe para que el hombre pueda vivir razonablemente nunca perfecto porque eso no es de la naturaleza humana siempre hay tontos hinchas pesados bueno pero se puede vivir de una manera cuando hay estado de derecho cuando se cumplen las reglas la gente bueno sabe a qué atenerse y puede vivir razonablemente bien pero para los los posmodernos digamos así todo es incognoscible todo es nada lo único que se sabe es que la nada es nada y no hay derecho y si hay derecho es otra cosa que es relaciones de dominación que son malas ahora cómo saben que son malas si no se puede conocer una paradoja muchas gracias doctor Massini muy amable yo hace poco quisiera por favor doctor adelante la pregunta que hizo profesor Montero sin caer en un reduccionismo hace relativamente poco leí un trabajo que fue más bien una especie de diálogo entre Michel Foucault y Chomsky hablando nada menos y nada más que sobre la naturaleza humana y la primera pregunta que me vino a la cabeza fue bueno por qué si hoy está tan fuertemente atacada la idea de naturaleza humana es objeto de preocupación por parte de estos dos autores eso ya nos da a entender algo al final no terminan diciendo gran cosa de la naturaleza humana piensan que es un concepto que no que no puedes servir ni operar en nada prácticamente nada y hasta ahí me parece que efectivamente se confirma que los autores postmodernos tratan hoy de dejar de lado argumentos centrales para el derecho y particularmente para el derecho natural como es el tema de la naturaleza humana que por otra parte es la que termina finalmente de fundamentar y de dar razón sólida de cuestiones jurídicas tan prácticas y tan actuales como los derechos humanos por ejemplo que es una obra de usted doctor derechos humanos y naturaleza humana así es que yo creo que sin un referente fuerte como es el concepto de naturaleza humana no podemos hablar de derechos humanos podemos hablar pues a lo mejor de pulsiones podemos hablar de intenciones de sentimientos podemos hablar de relaciones de poder como lo dije hace un momento don Carlos pero no propiamente de derechos entonces desgraciadamente se piensa primero el prejuicio que se tiene sobre el derecho natural del que hablamos pero detrás de ese problema mental pues lo que se trae como consecuencia es negar la posibilidad de la riqueza que dan que da el derecho natural para conocer temas tan actuales como los derechos humanos doctor y un poco platicando aparte de esta obra usted tiene una cantidad también impresionante de obras que abarcan muy diversos tópicos del derecho bueno del naturalismo y hay una que es especial que es la última por cierto que usted publicó que es esta que tenemos aquí miren ecos de la filosofía medieval en la filosofía del derecho contemporáneo aquí la mostramos para que la vean quienes nos hacen favor de acompañarnos en este programa doctor platíquenos sobre este libro tenos una primicia sobre para invitar sobre todo a los posibles lectores si es una obra que a mí me ha gustado mucho porque recoge el pensamiento de autores que también por desgracia no forman parte de los estudios de nuestra facultad o a lo mejor en la materia de historia del derecho o de derecho romano pero me ha gustado mucho porque recoge los temas básicos nada menos y nada más que de San Agustín también argumentos que hoy podrían servir muchísimo para entender qué significa la teoría de la argumentación jurídica que ya también estaba en Tomás de Aquino y yo en ese trabajo además de la introducción escribí un trabajo más o menos extenso sobre la teoría del contrato y la crítica que hace Tomás de Aquino a la usura y con ese trabajo también se muestra por tanto que no es verdad que el naturalismo o el derecho natural de corte aristotélico tomista no tenga respuestas para los problemas contemporáneos como puede ser la usura como puede ser una teoría general del contrato y hay dos trabajos más uno sobre el maestro Écar y la desobediencia civil y finalmente un trabajo sobre la recepción de la ley natural en Francisco Suárez con este trabajo lo que intento es mostrar primero que existen estos autores en primer lugar y en segundo lugar que podemos encontrar ya muchos de los tópicos que hoy se manejan en la actual teoría y filosofía del derecho ya en esos autores este antepasados nuestros Muchísimas gracias y bueno desafortunadamente el tiempo siempre es un factor que va en contra de nosotros sobre todo porque esta conversación espléndida que nos han hecho el honor el doctor Massini el doctor Javier Saldaña de estar esta tarde aquí en este programa Letella pues tenemos que acercarnos al final y qué les parece si vamos aproximándonos a las conclusiones mi querido Walter también por favor para que ya vayamos concluyendo bueno pues yo creo que tenemos una conclusión podemos tener sacar 10 20 conclusiones de esta gran charla que sin duda pues tenemos a dos grandes juristas aquí tres contando por supuesto a nuestro querido conductor que es el nuestro Jimmy Alberto Montero pero pues yo me llevaría una premisa sustancial tenemos que seguir estudiando el yusnaturalismo porque a veces pues tenemos pues la las respuestas de temario por así decirlo porque a veces los temarios nos dicen que tenemos que ver yusnaturalismo yuspositivismo yussociologismo yusmarxismo es decir un montonal de de teorías de posturas epistemológicas pero a veces no nos detenemos con profundidad a problematizar ese tipo de cosas y pues yo creo que me llevo eso como reflexión tenemos que leer mucho más de yusnaturalismo no obstante no seamos pues tal vez los más afines a este tipo de corriente pues hay mucho que leer hay mucho que discutir yo creo que esa sería mi conclusión mi as de conclusión así lo diría lo diría yo muchas gracias maestro Jimmy muchísimas gracias mi querido Walter bueno doctor Carlos Massini muchísimas gracias de verdad que nos ha honrado en esta tarde en este programa y nos encantaría escuchar su conclusión y si es posible a modo de invitación para nuestros quienes nos siguen tanto en youtube como en facebook para incursionar como decíamos al principio con seriedad con rigurosidad en esto que es el yusnaturalismo del cual ustedes son dos egregios muy ilustres representantes doctor Massini por favor primero que el doctor Saldaña me tiene que mandar ese libro que acaba de publicar no me lo ha mandado o sea que primero eso es lo primero lo más segundo segundo los libros no muerden hay que ponerse a estudiar cuando uno esa gente que dice bueno porque fin y qué sé yo es es este nominalista ¿dónde está eso? ¿en qué página? en ninguna parte hay que ponerse a estudiar y a leer y así es como va a ir para adelante la filosofía del derecho y el pensamiento jurídico en general muchísimas gracias doctor Massini doctor Javier Saldaña muchas gracias también por esta tarde espléndida por esta conversación de verdad tan rica sobre esta tan importante forma de aproximarnos al estudio del derecho adelante doctor si yo pues en primer lugar agradezco a profesor Arellano o profesor Montero por el espacio que ha hecho en este en este en este espacio de radio para hablar sobre el derecho natural y el naturalismo y yo me voy con una más que conclusión con una ilusión la ilusión es que nuestros estudiantes de la facultad de derecho quienes están abocados al estudio del derecho y de la filosofía del derecho de la teoría del derecho de los derechos humanos o de la ética otra importante otra importante materia que puede desprenderse del derecho natural me voy con la ilusión de que se entusiasmen por el derecho natural que se entusiasmen por esta rica tradición y que la gente que está ávida de aprender y de saber y de conocer no va a salir defraudada del acercamiento a esta corriente de pensamiento con eso me iría yo profesor Muchísimas gracias doctor Javier Saldaña y bueno también de una vez aprovechamos para que nos haga el honor después de presentar este libro en la facultad de derecho con mucho gusto será un gran honor que de verdad nos acompañen para poder presentar esta obra y pues muchísimas gracias de verdad a todos por acompañarnos doctor por favor claro que sí doctor muchísimas gracias de verdad por ahí creo que tenía algunas imágenes porque de verdad vale la pena que veamos simplemente basta de teclear los nombres doctor Carlos Massini Correas doctor Javier Saldaña Serrano y verán que aparece una gran cantidad de obras en internet ahí están las portadas pero lo importante es no solamente quedarse con la imagen sino ir a los libros como dice el doctor Massini los libros no muerden hay que leerlos hay que disfrutarlos hay que discutirlos y no me queda más que agradecer a nombre de nuestra facultad de derecho de nuestro director el doctor Raul Contreras Bustamante y por supuesto de nuestro secretario general doctor Ricardo Rojas Arevalo del maestro el doctor Israel Sandoval Jiménez que su generosidad su gran apoyo para la realización de este programa así como el jefe de división de esta área pues muchísimas gracias doctor Massini muchas gracias esta ocasión en este semestre nos abocaremos a la lectura y discusión de una obra suya así que por ahí estaremos en comunicación ojalá que así pueda ser para que tengamos la oportunidad de poder discutirla a la conclusión una vez que ya hayamos terminado en este taller de abordar una de sus obras una de las muchas obras ¿no? que estará ahí también el doctor Javier Saldaña como siempre haciéndonos el honor de participar en este taller muchísimas gracias doctor Javier Saldaña doctor Carlos Massini gracias querido Walter gracias Zahid gracias a todos y a todas y nos veremos en dos semanas en este programa de radio Aleteya del seminario de filosofía del derecho de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de México que tengan una excelente tarde la facultad de derecho agradece a quienes realizaron este programa conductores invitados y productores quienes participan de manera honoraria en la técnica en la universidad canal multimedia derecho a tus oídos